Y continuamos mis queridos televidentes en Transforma Pacífico con notas de actualidad, con información muy relevante y muy importante para que las compañías de la región mejoren su desempeño, para que miremos nuevos mercados, para que sigamos creciendo ordenadamente. El día de hoy nos acompaña André Felipe Alonso, cabeza del área de Derecho Corporativo de Olarte y Moure. Bienvenido Andrés, ¿cómo te ha ido? Gracias Jairo, nos ha ido muy bien en Cali en esta visita que hemos tenido en las últimas semanas. Le queremos contar a los televidentes, siempre hablamos de los orígenes de cada una de las personas que están entrevistadas. Vos sos bogotano, háblanos de tu formación académica universitaria. Así es Jairo, yo estudié Derecho en la Universidad del Rosario, me especialicé en Derecho Administrativo en la misma universidad y posteriormente en Derecho de los Negocios en la Universidad Externa de Colombia. Ok, te graduaste con Isabela, la directora regional de la firma en el suroccidente colombiano. Así es, me gradué con Isabela, estudiamos juntos y la acompañamos en esta empresa de crear firma en Cali y en el Pacífico. Que ha sido un excelente ejercicio, ¿no? En poco más de un año ya más de 35 marcas vinculadas con el arte en MOBRE, éxito total. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para la firma y para la gerencia de Cali. Cada vez podemos acompañar de manera más cercana a los empresarios, a las diferentes agremiaciones de la región y materializar toda la experiencia de la firma en propiedad intelectual y en Derecho de los Mercados en el acompañamiento a los empresarios. Tres años de baja en la organización. ¿Cómo ha sido el reto, el crecimiento personal? Justo hace algunos días fue mi aniversario número tres en la organización y ha sido una experiencia muy retadora enfrentarnos a los desafíos que han tenido los empresarios no solo en el valle, sino en todo el país, frente a las pandemias, a los procesos de internacionalización, siempre tratando de generar soluciones creativas que involucren de la mejor manera la propiedad intelectual con el acompañamiento empresarial. Ha sido todo un viaje en estos tres años. ¿Y los tres años has estado dirigiendo el área de Derecho Corporativo? Yo entré como asociado al área y rápidamente pudimos expandir el equipo y en ese crecimiento del área tomé las riendas del área de Derecho Corporativo. De los 205 asesores que tiene Olarte y Mowre en toda su oficina, incluida la Oficina Internacional en Tokio, ¿cuántos conforman tu área? Bueno Jairo, pues ha sido muy curioso el tema cuando entré, éramos un equipo más pequeño de tres personas, hoy ya vamos en nueve personas, a la par del crecimiento que ha tenido la firma y en la medida que tenemos más requerimiento de acompañamiento a los empresarios colombianos, vamos creciendo en el mismo modo. Ahí tenés talento vallecaucano, ¿no?, en tu área. Así es, es nuestra más reciente incorporación, una abogada rosarista, estudió en Bogotá, pero caleña, que tiene, pues estará incorporándose a la oficina de Cali también para atender a nuestros clientes acá directamente. Una firma incluyente que le da participación a los profesionales de la región. Háblanos un poquito de los principales asuntos en los que apoyas a los clientes del Valle del Cauca. Bueno Jairo, es muy particular porque cuando uno habla de derecho corporativo es todo y es nada al mismo tiempo y es difícil muchas veces entender puntualmente qué es lo que hacemos. Nosotros particularmente asesoramos clientes en materia corporativa, que es societario, la creación de compañías, toda la vida de una empresa y en materia contractual, con sus proveedores, con sus clientes, con terceros relevantes y en el Valle particularmente procesos de internacionalización cada vez más fuertes. La cercanía a Buenaventura, al puerto, es una ventaja competitiva para la región y nosotros acompañamos estos procesos, también temas cambiarios y pues muy de la mano con la propiedad intelectual. Le contamos a nuestros televidentes, a muchos empresarios y emprendedores que nos están viendo, que el Fondo Regional Valle del Cauca, la entidad que tengo el honor de dirigir hace 16 años, le ha generado apertura con muy buena cantidad de clientes de la región pacífica colombiana a Olarte y Moury. Nos dimos cuenta y parte de ese ejercicio fue la generación del vínculo con un par de gremios muy interesantes de la región, a Codrés y a Copi. ¿Estuviste en las asambleas? ¿Cómo le fue? Nos fue muy bien, fue una dosis de cercanía con los empresarios de la región, con a Codrés por un lado acabamos de firmar una alianza para generar beneficios a todos los afiliados, un gremio pujante que fue muy golpeado por las situaciones de final de año, pero resiliente y cada vez más creativo y con más iniciativas. Por el lado a Copi, los pequeños industriales de la región son un motor indudable para la economía, para el empleo, con muchos retos este año. Pudimos participar en la asamblea, somos afiliados recientemente y estaremos también acompañando durante el 2022 a los empresarios en los retos legales que se vayan generando en el día a día. Es que las cifras de este par de líderes que están liderando, valga la redundancia, a Codrés y a Copi, son contundentes las cifras. Recibieron sus agremiaciones hace pocos meses con ciento y pico de afiliados y ya están llegando a los mil afiliados. O sea, una vaina maravillosa y qué chévere que no solamente crezcan por crecer, sino que crezcan como se debe ser, ordenadamente y siguiendo la legislación. Así es, Jairo, y ha sido clave la medicina preventiva más que la de solución de problemas. Si bien los abogados estamos muchas veces para solucionar cuando ya hay un incendio, cuando hay un problema, la inversión anterior ahorra dolores de cabeza y sumas de dinero a los empresarios. Entonces, parte de nuestra asesoría va enfocada en la planeación estratégica para la mitigación de riesgos empresariales. Bueno, y finalmente, despídete de los televidentes. Muchas gracias por acompañarnos en Transforma Pacífico. Siempre las buenas noticias para los empresarios y los emprendedores de la región serán bienvenidos. Y qué rico tenerte por acá. Bueno, Jairo, pues antes que nada, muchas gracias a ti por el espacio. Para nosotros siempre es un gusto venir a la región del Valle del Cauca. Cali siempre nos recibe de la mejor forma. Invitamos a todos los empresarios en procesos de crecimiento, internacionalización, que nos contacten. Estamos a su disposición en materia contractual societaria, pero también con todas las áreas de la firma localmente con nuestra oficina en Cali. Bueno, muchas gracias, Andrés. Otro joven bien preparado en nuestro país, trayéndole muy buenas soluciones a las empresas de la región pacífica y de todo el país.